hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar la pieza que nos llegó del rlc es un kawabook la neta está muy chido es el rosita o más bien como quinda pero está muy discutido amigos quédense hasta el final para que lo miren y se quemen la pupila comenzamos suscríbete 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 gracias 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 gracias